Juventud de mamá de Anaís. Además, ¿sabes qué es lindísima persona, Marichelo? Sí. Pues vende la cara y ya con eso te das cuenta. Ya está lista para la boda, que es en abril, ya. ¿Quién es Marichelo Portilla? ¿Quién es Marichelo Portilla? ¿Quién es Marichelo Portilla? Sí, ahí estaremos en la boda. Les preguntamos detalles para ver cuál es el vestido que tenemos que llevar. Exacto. Ahora que las campanas nupciales ya están cerca para Anaís, su mamá, Marichelo Portillo, se dice feliz por ver a su hija llegar al altar. Muy emocionada, claro que sí, imagínate. Sí, sí, lloré y todo, pero es de emoción. Pues, hermoso día, creo que es el día más feliz de cualquier mujer y me la imagino feliz. Sí, obviamente quiere a algunos nietos. Claro que sí, por supuesto que sí, feliz de tener más nietos y amo a mis nietos, son mi vida. Ya sé quién va a hacer los arreglos para la boda de Anaís. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Se dice madrina de algo, de... No sé, no sé, no tengo idea. Yo solo sé que voy a estar ahí llorando. Y mientras la mamá de Anaís, quien se estrenó como empresaria de una tienda de regalos, fue sigilosa en los detalles de la boda, Marichelo, su hermana, confirmó que el instinto maternal está más que presente en Anaís. ¿Sabes qué pasa? Que mi hermana es muy maternal con mis hijos, mucho. Entonces, este, y sobre todo ahora que nació Patito y ella está como ya en este rollo, sí le despertó un instinto maternal diferente. Y este, claro que la veo como mamá, y va a ser una estupenda mamá, y él un estupendo papá. ¿Qué color será tu vestido? No sé. Nada, no sé nada. Yo le tomé una pastilla de... Se me olvidó. Ay, Marichelo, es idéntica a la nana. Igualita. Preciosa. Pero me parecen hermanas gemelas, o sea, es... Sí, sí. Impresionante. Pero no nos quieren decir, pero pues ahí vamos a estar, o sea, que digo, ya nos enteraremos a mí, ya que nomás que Anaís nos diga pastilla y ya está. Sí, es en abril, pero acuérdate que también dijeron que... A principios, ¿no? A principios podían cambiar la idea de una... A principios podían cambiar la idea de una...